¿Qué es la colaboración de muchos de la gente acá del barrio y bueno del almacenero? De la gente que siempre están colaborando con los chicos. ¿Vemos por ahí alguna tortita también como para poder darle algo de comer a los chicos durante la tarde? Sí, ahora a la tarde vamos a hacer una chocolatada, le vamos a dar torta y bueno, juego. También tenemos dos bicicletas para rifar entre los chicos y bueno, con la colaboración las donó la gente de Nequén a las bicicletas. Y bueno, los inflables acá entre los padres y eso hemos hecho posible esto. Es decir que se puede mencionar que una parte del barrio ha colaborado con usted, con esta iniciativa de poder justamente disfrutar una jornada diferente con los chicos. Sí, 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 la gente del barrio ha colaborado, los papás han traído las tortas, han traído muchas cosas con la ayuda de mi señora, de mis hijos y bueno, y los vecinos hemos hecho todo esto. Vemos que el lugar, hace algún tiempo vinimos acá, usted había recuperado todo este sector, había colocado los juegos, cada vez hay un juego nuevo. Sí, estamos desde a poquito, estamos haciendo un poquito cada vez más grande el espacio verde, esto que hacía falta acá y bueno, y tratar de limpiar y mantener el barrio lindo. En ese sentido también, ¿otros vecinos colaboran con usted más allá de lo que es hoy la fiesta del día en línea? Sí, 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 la gente colabora, la gente colabora mucho. Quiero agradecer a la gente de Nequén, a Marcelo Vidondo, al vecino de la ferretería también, Santiago, que es de la ferretería, la gente de Montaje de la Costa, la gente de Cargill, mucha gente que fuimos a pedir una colaboración y la tuvimos. ¿Tienen previsto para lo que resta del año alguna realización más? Y sí, a medida que vaya pasando el tiempo, algo se nos va a ir ocurriendo y haciendo algo de esto, para que los chicos sacarlo un poco de la calle y ayudarlo también a que sean gente de bien el día de mañana.